Pues aquí estamos de regreso con la tanatóloga, Guadalupe Flores Millán ya nada más nos queda un segmento y yo sé que va a volar pero estamos hablando de este tema maravilloso que es el cierre de nuestros ciclos de vida que se dan constantemente de hecho, todo el tiempo todo el tiempo, así es, cuando termina un día viene la noche, es un cierre para el comienzo del nuevo día así que yo no sé por qué nunca nos acostumbramos, vivimos en ciclos sí, así es, pero fíjate que también tiene que ver con cómo aprendemos es decir, cuando estamos pequeños también si fuimos unos chiquitos abandonados porque a lo mejor no porque no nos quisieran a lo mejor porque era muy complicado para los padres estar atendiendo atendiéndonos y eso sí nos lleva a situaciones a veces muy complicadas nos volvemos muy dependientes de las personas y estamos teniendo miedo a la pérdida y una serie de circunstancias pero lo mejor es que si tienes eso, te des cuenta para que busques de qué manera te recuperas claro pero perderte la vida eso sí eso sí me parece terrible sí, fíjate que yo inclusive, es de risa pero a mí me pasa que cuando cuando se va a cerrar algún ciclo yo hasta pienso ay que no sea el viernes por favor porque el viernes es como para porque ya de por sí el viernes es un cierre de un ciclo de trabajo y yo lo quiero disfrutar haciendo algo bonito un poco de celebraciones cuando pasa algo así negativo digo pero en viernes no, ¿por qué en viernes? qué curioso nunca había escuchado no, ya sé es algo muy mío y a veces hasta yo me doy risa pero pues no se puede elegir su tiempo siempre es perfecto y es cuando tiene que suceder efectivamente es cuando tiene que suceder y la verdad es que sucede como dijiste hace rato todo el tiempo y lo mejor es que estemos pendientes de eso y que nos demos la oportunidad darte permiso para no ser la mejor no ser el mejor para equivocarte darle permiso a los demás de existir ¿no? darte cuenta de que mucho de lo que no te gusta de los demás tiene que ver con una proyección tuya lo tienes dentro lo que no te gusta de esas personas realmente lo tienes es tuyo es algo que no te gusta y darte permiso de todo eso también ayuda a ser flexible y a cerrar ciclos ¿no? fíjate qué parte tan importante porque el perdón más difícil es el que nos debemos a nosotros para comenzar sí y las cárceles de barrotes más duros son las que las que nosotros nos ponemos al juzgar a los demás como tú dijiste no me gusta eso de tal persona y ahí hay un barrote hacia allá pero otros tres que nos están encarcelando a nosotros porque eso significa que nos estamos prohibiendo a nosotros en nuestra vida lo que estamos juzgando así es y eso fíjate que me recuerda un tema que tiene que ver con la enfermedad por ejemplo cuando un ser querido está enfermo el cuidador vive muchas cosas difíciles porque muchas veces tiene proyección sobre esa persona a lo mejor es una madre o un padre y es muy complicado para ese hijo o para esa hija poderle ayudar porque hay una proyección en lo que no me gusta en lo que me molesta me choca su voz me choca cuando me grita me choca cuando me dice entonces si llega el momento en el que ese ser querido termina en esta vida muere entonces te quedas justo ahí con un ciclo abierto y horrible algo para trabajar muy fuerte por eso es que es mejor darte cuenta date cuenta y de verdad busca ayuda de verdad busca hay talleres actualmente hay tanto para poder este trabajar y estar bien hay terapia y que realmente te des la posibilidad de vivir una vida exitosa pues si además de poder quitar todos esos obstáculos que en este momento de tu vida tengas para vivir feliz si así es y una vez a limpiarlo que te está estorbando si tú no puedes solo si tú no puedes sola hay personas que se dedican a eso que son verdaderos profesionales y entre ellos tenemos aquí a Lupita Guadalupe que realmente si es una persona que sabe como ayudarnos a remover todos estos escombros que quedan después de un cierre como decía aquella canción de Gloria Trevi hacer el recuento de los daños para poder volver a comenzar así es y ahora que hablas de canciones y eso de que el este bueno ahorita no me acuerdo de las letras exactas pero de arreglar el closet fíjate que parece mentira Marisa pero también ayuda mucho toda la cuestión física es decir limpia tu closet empieza por hacer cosas pruébatelo todo y ve que lo que te queda y lo que no te queda y lo que no te queda no va hay cosas que tienes guardadas por un año dos años hay cosas que luego tienes con una etiqueta de que ni siquiera las compraste ni siquiera las usaste no ya va para afuera ya no te quedó no es para ti sí exacto y eso físico ese movimiento físico definitivamente te ayuda porque te conectas entras en un ritmo es que psíquicamente lo haces claro que sí eso habla de que estás en una situación en la que ya necesitas quieres de alguna forma es poner en armonía tu cuerpo con tu mente con tus sentimientos y con la espiritualidad porque esos movimientos van en la misma dirección es como cuando estás muy encerrado en una situación dolorosa como tú dices por ejemplo cuidando a un enfermito que tiene sus días buenos y sus días malos sus días que te dice que linda eres y otros te manda la goma porque así somos los seres humanos y hay un momento en el que tú dices ya no puedo y en ese momento lo más saludable puede ser salir a caminar por ejemplo alejarte físicamente de una manera posible de esa situación que te estás asfixiando porque también necesitas un momento para ti tienes aquí dentro un ser creativo y creador que requiere su tiempo requiere su apapacho requiere su paseo dáselo vas a pensar con más claridad te vas a poder dar la oportunidad de ser observador desde fuera de la situación en la que has estado metido y verla y sentirla de una forma diferente así es Marisa en verdad es bien importante esto que ella dice no solamente tú lo referiste al enfermo de salirte a caminar pero la verdad es que salirte a caminar en cualquier momento que te sientas rebasada es lo mejor que puedes hacer estás cuidando a los niños y de pronto ya te tienen hasta acá y a lo mejor no los puedes dejar tan solitos y salirte pero a lo mejor te consigues a alguien y tú te sales y te vas cuando no te estás mirando cuando no te das tiempo cuando no te das el ejercicio tu clase la que más te guste etcétera entonces te abandonas y en el abandono que crees te la pasas enojada con los demás para empezar y ahí estás sin poder cerrar ciclos es un disfraz de mártir que a nadie le sirve además y que nadie te va a agradecer no vinimos a eso y muy importante hace rato hablaste de la espiritualidad y fíjense que sí es muy importante cada quien tendrá sus propias ideas sobre una fe o una creencia y están muy respetadas pero sí es muy importante que tengan este permiso para tener una creencia en fuerzas superiores así es ponle el nombre que tú quieras sí sí son importantes y mira a la hora del duelo a la hora de la pérdida de un ser querido de verdad hay que trabajar muy duro en la espiritualidad para poder sanar en verdad claro claro en otros momentos a lo mejor se puede desde otro lugar pero en ese momento sí porque no tienes a quien culpar y porque de verdad estás en una crisis en donde la espiritualidad espiritualidad perdón es algo es un aclamo fuerte que te puede ayudar a regresar a volver a poner los pies sobre la tierra si estabas abajo o demasiado arriba siempre te va a estabilizar sí así es ay pues eres una mujer muy sabia casi todo lo que yo iba a decir ya fluyendo contigo se ha aprendido contigo está muy bien con todas las personas con las que además aquí visitan tu de verdad que sí o sea toda persona que viene al programa me deja un tesoro me deja más de lo que de lo que creen y de lo que yo pueda dar sí realmente pues ahora sí que aprovecho para darle un agradecimiento tanto al equipo que ya tiene rato que no les todo este equipo planeta 2013 tan bello nos da la oportunidad como a todos los invitados que vienen a cada programa y que de verdad nos dejan verdaderos tesoros entre ellos pues tú gracias y este no creas he aprendido contigo ya lo ves gracias todo lo que tú dices finalmente lo podemos encajar en algún momento de nuestra vida en recuerdos en experiencias en cosas que inclusive no hemos terminado de analizar y nos estás dando como la última el último click del engranaje para que digas ah así era sí así es hay una expresión que dice hoy es el primer día del resto de tu vida vívelo como si fuera el último para que de verdad aproveches hasta el minuto canta como si fueras Rafael o el que tú quieras baila como si nadie te viera sí eso eso de verdad date el permiso para ser para existir a veces no te gustas ni tu cuerpo te gusta eso es muy triste de verdad es muy triste ama tu cuerpo disfrútalo en realidad no tiene que ver tanto si tienes un cuerpazo o no lo tienes lo que pasa es que es como como te sientes no que energía tienes eso es importante y de verdad que todo esto que pareciera que no tiene nada que ver con cierre de ciclos tiene que ver todito con eso así es porque es una renovación entre más flexible claro de todo bien lo dijiste bueno ok yo no voy a crecer 10 centímetros o sea tengo que ser realista ajá pero si a lo mejor si puedo perder dos kilitos ajá exacto y empezar a ir al gimnasio sí claro sí y a lo mejor llevo no sé cuántos años deseando un masajito que es un apapacho que añoro ahora todo eso todo eso forma parte de un nuevo plan claro claro que sí y todo está conectado como dijiste no sientan que sus deseos que su lista de cosas por hacer de apapachos personales inclusive son superficiales no lo son ya lo dijo Guadalupe todo está conectado con nuestra mente con nuestras emociones con nuestro espíritu con nuestro cuerpo porque somos una unidad sí y todos estamos conectados con todos con todos además ajá entonces es entre más personas existan que tengan ya esta sabiduría este permiso que se den esta actitud positiva etcétera las cosas también estarán mejor cada vez más así es así es de verdad de este lado los locos ya nos estamos organizando así que vénganse sí sí es cierto sí es cierto y pues bueno aprovechando un poco tu espacio quiero decirles que estoy organizando talleres y que acaba de pasar un taller muy bueno que fue el taller de abriendo puertas y cerrando heridas pero tengo el interés de continuar con este trabajo porque tuvo muy buen resultado sí de verdad que fue muy bueno no pues este por favor avísanos en cuanto vayas a abrir otro claro y darte una vueltecita y te hacemos un pequeño espacio para que anuncies invites a a todos los que nos están escuchando de verdad de verdad son talleres en los que se puede crecer muchísimo se pueden dejar muchas cosas inútiles detrás sí de verdad que sí ¿cómo te contactan Lupita? porque ya se nos va a acabar el tiempo claro que sí sería buenísimo que pudieran entrar a la página de Tanatóloga Guadalupe Flores de Facebook y ahí a través de Facebook estar en comunicación porque incluso ahí ven cuando son los talleres independientemente de que me encanta venir acá contigo y este bueno el teléfono mi celular es el 55 1619 2001 y el el fijo es 6646 6995 excelente ¿cómo vamos? ya se acabó ok pues muy bien encantada feliz y nos despedimos sigue Lakshmi así que no se vayan bye 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 bye